Y no queremos pierda, no más que hume mis lagos Nunca pensé que lo nuestro iba a ser algo tan especial Y que me ibas a amar, como te amo yo Cuando el amor llega y toca las puertas de tu corazón Tú llegaste a mí, hoy mi amor eres tú Con esta canción te recuerdo Cuando no estás junto a mí Eres en verdad mi desvelo Te quiero, te amo, te extraño Cariño mío Y paso las noches despierto Pensando en ti Te quiero, te amo, te extraño Dulce amor mío Eres mi pasión, mi deseo Mi razón de vivir Siempre que escucho esta canción Mi deseo es estar a tu lado Sentir tu calor Sentir tu cuerpo Tenerte entre mis brazos Eres, eres todo para mí Te quiero, te quiero, te amo Con esta canción te recuerdo Cuando no estás junto a mí Eres en verdad mi desvelo Te quiero, te amo, te extraño Cariño mío Y paso las noches despierto Pensando en ti Pensando en ti Te quiero, te amo, te extraño Dulce amor mío Eres mi pasión, mi deseo Mi razón de vivir Te quiero, te amo, te extraño